Deportistas de esta ciudad lamentaron el veto impuesto por la Comisión Nacional del Deporte al municipio de Tecpan por la falta de entrega de los documentos comprobatorios de los trabajos de rehabilitación en la unidad deportiva y ofrecieron contribuir con las investigaciones que han realizado en torno al caso para el esclarecimiento del problema y que se finquen responsabilidades a los responsables de la pasada administración municipal. En entrevista, el profesor Vicente Montesinos López, quien semanas atrás encabezó a los deportistas que reclamaron por la mala rehabilitación de la cancha de fútbol, sostuvo que la documentación que llegó al ayuntamiento de parte de la CONADE es el resultado de los reclamos hechos por el grupo que encabezó anteriormente a la dependencia federal, por lo que exigió que se abra una investigación para dar con los responsables del veto. Mira, yo creo que nos debemos pagar justos por pecadores. El que cometió ese fraude, pues los que cometieron tienen nombre y apellido, porque se entregó una persona y esa persona tuvo que justificar ese tipo de situaciones. Aquí hay varias anomalías. En principio debe de haber un comité de vigilancia, que debió haber firmado por esa obra. También se le tiene que llamar a cuenta a ese tipo de personas, porque no es correcto, ya se tiene que cambiar este tipo de manejo, de tal manera que todo sea transparente. Que quede como precedente para que en las nuevas administraciones públicas, pues sepan que el dinero es del pueblo, no es de la persona que está en funciones. Y ese es el problema que hemos tenido y que creo que a partir de ahora debemos nosotros crear conciencia de que la ciudadanía debe participar más activamente en las decisiones del gobierno. Lamentable este veto, ¿no? Lamentable porque, mira, según dice que es millón y medio, se tiene que regresar millón y medio. Pero si tú haces cuenta, estamos mal porque serían tres millones. El millón y medio que se virlaron, no se le puede decir de otra manera, y el millón y medio que tiene que reponer el gobierno municipal a la CONADE, que bien serviría para una obra de beneficio popular. Y obviamente, pues, no estamos de acuerdo en esa situación. Que la persona o las personas que cometieron, que justifiquen, que le den la oportunidad, y si no, pues que suman su responsabilidad. Porque las evidencias están claras. La cancha está hecha un asco. Y nos da vergüenza si nos trasladáramos a los municipios más cercanos. Vamos poniendo a un poblado, Corral Falso, y verán que un pueblo de 5 mil o menos personas tiene una cancha más digna que la de Tecpan, que es cabezada municipal. Entonces, aquí, pues, necesitamos nosotros poner las cosas en claro. En su momento, profesor, ustedes señalaron las obras o malas obras que se hicieron dentro de la cancha. Es decir, que a pesar de que se pudiera comprobar que se aplicó ese millón y medio, la obra, pues, no lo demuestra. No, no, evidentemente que no. Sería, estaría uno tonto o ciego, o sería partícipe de ese tipo de situaciones. La cancha estaba mucho mejor antes que, según la remodelación, no se hizo absolutamente nada y, bueno, únicamente queda como monumento a la corrupción porque tenemos seis lámparas, seis, este, y que no sirven de nada porque no iluminan. A mí me da tristeza, sinceramente, y esta es una crítica constructiva para el gobierno municipal porque aquí prácticamente hizo un convenio. A los del básquetbol se les va, se les colocó la luz y entonces nada más existe el básquetbol. El deporte debe ser parejo. No hay deportistas de primer y segundo nivel. Los deportistas somos de las personas que nosotros ocupamos la cancha, los que caminamos ya no jugamos, pero en las mañanas nos vamos a dar la vuelta y está a oscuras. Sinceramente, entonces decimos, bueno, nada más a los del básquetbol debe de tener un proyecto. La última vez tuvimos una reunión, nos citaron a una reunión ahí en la unidad y asistimos. Iban con otros fines, le pedimos que nos hicieran ver el proyecto que tienen, qué es lo que pretende este gobierno municipal en torno al deporte. Hasta la fecha ya pasa de mes y no hemos recibido ninguna invitación para ver qué cosa pretenden y enriquecerla con las ideas de las demás personas. Cuando ustedes desarrollaron los señalamientos hacia la obra que se realizó en la unidad deportiva, decían que tenían información y que habían hecho una investigación y resultados de esa investigación. ¿Están dispuestos a aportar esto para demostrar que en la cancha no se hizo nada o para saber el destino de ese dinero? Sí, evidentemente. Mira, quiero decir que esta resolución que recibió la presidencia fue gestión de nosotros y lo digo con todas las leyes, con lo que conlleva esto, ¿no? Porque tuvimos que ir a tocar puertas, no a nivel estatal, porque en el estatal pues están coludidos. No nos hicieron caso, nos tachaban de locos y pasamos a las instancias superiores donde hicimos inclusive ver los documentos que entregamos, las evidencias, fotografías, todo ese tipo de situaciones y lo que estaba y lo que está. Sinceramente no hicieron nada, las tribunas ya estaban, la techumbre de las tribunas ya estaban, las bancas de los equipos ya estaban, las porterías ya estaban. Lo que se hizo únicamente, entre comillas, pues según modificar el pasto, pero bueno, nos pusieron, nos vieron la cara de... El maestro de educación física ofreció aportar los resultados de las investigaciones hechas por el grupo de deportistas de esta ciudad para esclarecer lo antes posible el problema con el afán, dijo, de que se mejore la infraestructura deportiva en este municipio. Informó para Canal 6, Rodolfo Valadez. ¡Gracias!